Buenos días, nos encontramos en el Museo Tecpan. Hola, buenos días. Buenos días. Meli. Meli. Cuéntanos acerca del museo. Bueno, dentro del museo podemos encontrar gran parte de los vestigios de Chimalhuacán, parte de la cultura. Encontramos desde la llegada al hombre de América, que es cuando inicia todo, todo, o sea, desde las primeras culturas que surgieron, que fue la Olmeca, la Teotihuacana, surge la de Chimalhuacán. Chimalhuacán surge por influencia de grupos chichimecas. También encontramos información sobre eso. Encontramos también vestigios de Teotihuacán, que se encuentran aquí debido a que son influencia también dentro de Chimalhuacán. Entonces podemos también encontrar la comparación con otros tecpan, con otros lugares que se parecen mucho a este palacio. También encontramos una canoa que fue donada por el mismo propietario para ser exhibida aquí dentro del museo como algo importante, algo fundamental dentro de Chimalhuacán. ¿Cuándo fue inaugurado el museo? El museo es inaugurado por primera vez en 1994. Se cierra para hacer una remodelación y se vuelve a reabrir en el 2011. ¿Qué artículos es el más antiguo? Bueno, dentro de los artículos más antiguos encontramos, se puede decir que son las defensas del mamut, que fueron de los primeros animales que habitaban aquí. Igual las personas que llegaban a encontrarlo, los utilizaban para comer, los cazaban. ¿Cuál es el artículo más reciente? Sería el cráneo del hombro de Chimalhuacán. Es el hallazgo más reciente que hemos tenido y es el último artículo que nos han traído aquí al museo para que pueda ser exhibido a las personas. ¿Por quién o por quiénes han sido descubiertos los artículos que hay en el museo? Bueno, el arqueólogo que fue encargado del hallazgo de las defensas del mamut, que es uno de los más importantes, fue el arqueólogo Miguel Ángel García Cúr. ¿Quién tuvo la idea de abrir el museo? Bueno, parte de la historia que existe y debido a la zona arqueológica que se encontraba aquí, se decide que el museo se establezca aquí mismo dentro de la zona para que sea un museo de sitio, para que se exhiban las mismas piezas que se encontraron tanto aquí en la zona como las que se han ido encontrando alrededor del hombro de Chimalhuacán. ¿Qué es el tema de Tecpan? Como ya te mencioné, el nombre se le da porque... Tecpan porque significa palacio, viene del náhuatl y significa palacio. Y bueno, el Tecpan es la estructura arqueológica que se tiene aquí dentro de la zona. ¿Por qué también se le puede llamar el Museo de los Cochotes? Por el árbol. Aquí dentro de la zona hay un árbol que es el árbol que únicamente se da aquí dentro de la zona arqueológica. Es un árbol de tierra caliente y bueno, es de flores amarillas. Se dice que en la antigüedad se utilizaban las flores como un artículo medicinal, algo que ellos utilizaban para curarse. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.